¿Qué es la FIDERALIA? FIDERALIA se crea a partir de un proyecto que nace en 2010 y el cual no podemos desarrollar por la falta de financiación. La solución muchas veces está en hacerse las preguntas adecuadas. Creo que cuando me pregunté a mí mismo qué haría si no existieran herramientas de financiación, ahí fue cuando empezamos a caminar en la dirección correcta. FIDERALIA 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 Que haya mucha gente hablando de que esto va a ser un gran éxito, es algo que no nos quita el sueño. Estamos disfrutando con lo que hacemos, estamos disfrutando sobre todo este momento y lo único que esperamos es que a la gente le guste. Esta nueva red social que todo el mundo está hablando de ella, que todo el mundo está compartiendo, yo he estado de las primeras personas poniendo mi granito de arena y escribiendo la historia de lo que ha pasado después. Así que gracias a todos por escribir esta historia y nos vemos pronto. Muchas gracias. la misma frase. Life es una red social en la que la gente vuelca vivencias compartidas. . 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 Gracias por ver el video. Al inversor no es un tipo de rentabilidad fija, sino tener parte de los beneficios futuros que pueda generar esta red social. Es una apuesta por el emprendedor y es un gesto de valientes que asumen un riesgo muy claro, pero que al mismo tiempo son muy conscientes de que una oportunidad como esta no suele llegar a este tipo de público.